Hola gente, ¿qué tal? Les voy a contar ahorita cómo fue mi viaje el 30 de diciembre de 2023 en Foxbus, que está en el terminal terrestre Lima Norte, que está a pocos metros del Oblo Naranjal. Es un sitio donde hay muchísimas empresas que salen hacia el norte, y bueno, esta fue mi experiencia y espero que la disfruten. Ahí está el bus de Foxbus, un bus rosado, y esta fue mi experiencia, así que gente, comparten el video. ¡Chau! Ahí viene mi hamburguesa, hemos pedido una hamburguesa. Ahí está. Esto está sin aquí, ¿no? Gracias. Cinco soles, gente, las hamburguesas, miren, sí, aquí. ¿Tamal? Super rico. Ahí están metiendo el tamalito. Ahí está el tamal. Ahí, ahí, ahí. ¡Ey, tú! ¡Vamos ya! ¿Pero a dónde? Nos vamos acá, en el terminal terrestre. Estamos aquí en el terminal del Oblo Naranjal, terminal terrestre, para el norte. Miren, hay sus tienditas. Sus tienditas de todo, aquí venden de todo. Ahí está, Guarás, Carás. Mira, Paraguáras también se van. Paraguáras, Carás, Lima, Ancash. El peruanito, mira, a ver. Como les dije en un inicio, elegimos la empresa Foxbus, que nos llevaba desde Lima hasta Chiclayo, y nos cobraron 120 soles. Así que viajé en conjunto con mi amigo, y esta fue la locura el 30 de diciembre en la noche. Estamos en el comedor, aquí en el terminal de... ¿Cómo se hace el terminal? Gente, Lomo Saltado. Ahí hay 13 soles, aquí en el terminal terrestre de Lomo Naranjal. Este es el bluster. Salud, tío. A Chiclayo. Está en el sitio, ahí vamos. En el sitio, ahí vamos. Nuestro bus es esta llave. El Foxbus. Ese rosado. Bueno, este es el baño del restaurante, gente. Hay un cepillo ahí. Agua, sí hay. Madre mía, ¿qué es esto? Bueno, sí está limpio, se ve limpio. Bueno, hay algunas cosas por aquí. Pero bueno, este es el baño del restaurante, aquí en el terminal. Miren el terminal, gente. Miren, ahí está la empresa Búsares. Lima, Chimbote, Naira Cael. Yo voy a viajar en ese bus, miren. En Fox. Foxbus. Arriba, en el segundo piso, está el restaurante. Ahí está, a ver. Turismo Anita. Huancayo. Chiclayo, Pacalmario, Chepén, Guadalupe. Qué loco, ¿eh? Y acá está la sala de espera, miren. Esta es la sala de espera. Mira, área de lactancia también tiene acá, ¿ve? Está la sala de espera, miren. Gente, ya está pasechura, miren. Bueno, ya está cerrado ya. Ahí de todo, ¿ve? Valturs, Modabus, Vía Pacífico, Continental Pacífico. Erick el Rojo. Erick el Rojo. Ronco, mira, está Ronco también, las oficinas de Ronco. Bueno, ojo que el pasaje para Chiclayo nos ha costado 120 soles. Gente, el chifle sol 20, por su caso. Estamos subiendo al bus ya. Está el bus para la empresa Fox aquí en el terminal terrestre, Lima Norte. ¿Lima Norte se llama? Ah, claro. Lima Norte. Fox. ¿Será Fox? Fox Bus, Fox Bus, Fox Bus. Vamos con Fox, ¿eh? Ahí está el bus, gente. Fox Bus, ¿cuánto la empresa? Suite, cama, 180. ¿Cuántas manas? Está la gente. Bueno, es un bus, ¿qué bus es? Es un Marco Polo. Ah, es Mercedes, creo que es, ¿no? ¿Mercedes es Marco Polo? Mercedes. Mercedes, ¿no? Está el baño, de aquí hago el... Estamos en el número 50. ¿Ah? Está bien. Yo dije a este, güey. No, ¿sabes por qué? Porque aquí sale mucha gente, güey. Claro, güey. Todo el mundo pasa por ahí. Claro, güey. Te mueve, entonces no vale. Ya estamos dentro del bus, gente. De Fox Bus, ahí está, güey. Viene hasta su parrillita, parrilla, digo, su mesita para comer. Primera vez escucho esta empresa. Fox Bus. Fox Bus. Su zorrito, Fox. Zorro. Por si no saben, zorro en inglés es Fox. Ahí está, güey, la gente. Yo el bus lo siento cómodo. Lo malo de esto, por ejemplo, que aquí el cinturón de seguridad no tiene el ganchito para enlazarlo aquí al este. No tiene. Muy mal Fox Bus. Muy mal. Pero lo bueno que sí tiene, por ejemplo, tiene aquí este... Linterna. Tiene aire acondicionado. Tiene para cargar celulares. Ahí está, güey. Tiene dos cargadores de celular. A ver, por favor. Ahí está, güey. Para llamar a la safata, güey. Hermoso. Y este... Está bueno. Estamos en el asiento número 50. Cuando es un bus, digamos, este... Típico de la... Típico, sí, de ruta porque se llena bastante los maletines arriba de la esto. Tiene el baño... Bueno, son dos pisos de este bus. Hay un primer piso donde, digamos, es más bus cama. 180 grados y el baño está abajo. De aquí vamos a ver el baño, gente. Este es el bus, güey. Se ve cómodo. Ojalá que ya salgamos. Estamos retrasados como 15 minutos. Supuestamente salía a 7 de la noche, pero... ¿Cuánto salió a 21 minutos? 21 minutos. Salía a 7 de la noche y supuestamente ya son 7 y 20. Yo creo que ya se mueve ahorita, ¿no? ¡Malo! ¡Ale, sí! ¿Están vendiendo tamales? ¿Están vendiendo tamales? ¿Buenitos? ¿Cuántos tamales? Acá se les metió un plato. Viene mi hamburguesa, hemos pedido una hamburguesa. Ahí está. ¿Esto está sin ají, no? Gracias. 5 soles, gente, la hamburguesa. Viene sin ají. ¿Tamal? Super rico. Ahí está vendiendo tamalito. Ahí está el tamal. Ahí, ahí, ahí. ¿Ya compró ya? No, eso es que sí ni me voy a cojo ahí. Esto es el viaje nivel dios. Igual que los cinturones te quedan poquitos, ¿no más? Pero ese para ustedes que siempre viajan, veme a más, nos van siempre cargando el celular. Ya no se quedan sin batería. Deja cuatro empujas. Ahí lo tienen comiendo alfalfa. No, no, no. No, no. No, no. Hacemos así para alegrar ese viaje. Hay que viajar alegre. Reír es parte de la vida. A mal tiempo, buena, caro. Claro, que viajas alegre, en casa te reciben alegre. Y mira, así también nosotros agradecemos a los amigos de la empresa, del terminal. Nos dan una oportunidad. Ya está, mira, aprovechando esta pequeña habilidad de subir al carro. A ver, mira, te traigo un producto golosionario. No me avergüenzo. Trabajar no es ofensa, que será algo por la vida. Ya salió el bus, gente. Estamos en la Panamericana Norte. Ahí está la Panamericana, por si no la quieren ver. ¿Dónde está Luis? Chiclayo, Chiclayo City. Estamos saliendo por Naranjal, creo, ¿no? No, por este. Vamos a salir por Lobo Infanto, por ahí creo. Bueno, vamos, vamos al lío, vamos al lío. Gente, este es el baño del bus. Hay agua, papel, tampoco hay papel. Está sucio esto. Bueno, es lo que hay que se puede hacer. Así que, no queda otra que esperar y llegar a Chiclayo. El bus está yendo más o menos a 100 por hora ahorita. Bueno. Estamos llegando a Chiclayo. A sus riñones. Sus riñones también se inflanan. Bueno, ya llegamos a Chiclayo. Chiclayo Sur. Nos ha dejado acá por el sur. ¿Dónde es esto? ¿Cómo se llama por acá? ¿Cómo se llama por acá? Ormeño. Ormeño.